Ahora déjame hacer una orden Miren Ahora, habré que bajar Hola chicos, también no les hablé Como ya saben, ya está viniendo Halloween y he decorado mi casa Lo dibujé yo También esto lo dibujé Así lo ven las otras personas Ahora chicos, hoy vamos a ordenar estas cosas de acá Ya las agarré, vamos Ahora corro al baño Ahora voy a lavar la cara porque estoy de cara Y bueno, estoy en serio Ya Ahora vamos yendo Ya agarré la ropa Vamos Ahora hay que meterla acá No estamos en Perú Pero ya vengo de Perú Y ya estamos en Italia Es un lugar muy bonito porque ya recién comí la pizza Y está riquita Bueno, en otro video se lo cual aunque deseo mucho En mi cama, mi serieta que está ahí Agarrándolo Aquí estaba encontrado Ahora vamos a meter la mochila Bueno, nos vemos en del video se va a meter en el espacio Así que voy a meter la mochila Y si tú le a meter a la mochila